¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Otra vez estamos aquí en Arte con Janssen, TV Cosmos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una manualidad muy bonita y muy fácil de hacer para regalar también a nuestras mamitas por su día. A continuación vamos a hacer un cuadrito de pintura aplicando una escala tonal muy facilito con acrílicos y a colores. A continuación te muestro, anota los materiales y mira todo el proceso. Los materiales son los siguientes. Cartón, pintura acrílica blanca, violeta y roja, una hoja de papel color blanco, lápiz, borrador y tijera, dos pinceles, uno para delinear y otro para esfumar, un clips, silicona caliente o líquida, microporoso, una cierta cantidad que alcance para hacer el marco y decorativos como lentejuelas u otros. Recortaremos dos piezas de cartón con medidas de 15 centímetros por 20 centímetros y lo pegaremos unidos para tener un soporte grueso. Una vez que ya recortaste la primera pieza de cartón, con ese te ayudarás para hacer la segunda pieza, utilizándolo como molde y recortarás. Teniendo ya las dos piezas de cartón, los uniremos, como lo dije hace poco. Aplicamos silicona líquida y lo pegamos. Dejamos secar. Y una vez que ya tenemos nuestro soporte, comenzaremos a hacer lo siguiente. Colocaremos un papel debajo para evitar manchar con pintura nuestra mesa de trabajo. Utilizaremos pintura blanca y pintura violeta. También puedes utilizar otros colores que más te gusten, por ejemplo, el rojo u otros. Primero, haremos una base del color violeta sobre nuestro soporte de cartón. Con un pincel, procederemos a aplicar la primera capa de pintura. Recuerda humedecer el pincel con un poco de agua para que te ayude a diluir la pintura y así poder difuminar. Como la primera capa no se va a ver el resultado final, podemos ir practicando la degradación. La degradación consiste en aplicar el color que tú has elegido y así ir degradándolo, mezclando con un poco de pintura blanca. Y así lograremos poco a poco que el color más fuerte se vaya degradando hacia un color más claro, como estás observando. Y bueno, aplicamos una capa de pintura de color violeta en todo nuestro soporte, para luego ya empezar a hacer el resultado final de la degradación. Pon mucha atención. Bien, comenzaremos desde la parte de abajo aplicando la pintura blanca y así ir degradándolo hacia la pintura más oscura. Y así manejamos el pincel para ir difuminándolo. Mira cómo se maneja el pincel. Este proceso se llama difuminado. Y así vamos uniendo los tonos de los colores, pero si te das cuenta, se va degradando. De lo más claro hacia lo más oscuro. Si nunca has aplicado esta técnica y es nueva para ti, te recomiendo que antes de hacer tu trabajo en el soporte, prácticalo en una cartulina que tengas en casa o en un papel. Y ahora iré por el tono más oscuro. Recuerda manejar el pincel hacia una sola dirección para lograr el difuminado correcto. Y dejarás secar. Recuerda que antes de aplicar el degradado, la primera capa tendrás que haber dejado secar también. Y así nos ha quedado. Ahora dejarás secar. Y retirarás el papel de abajo para empezar a hacer el siguiente proceso. Y así nos quedó una vez ya seco. Está genial. En una hoja dibujaremos la silueta que queremos representar en la pintura. Luego se recortará y se servirá como molde para dibujar en el soporte sobre la escala que se realizó con el color violeta. Con un plumón indeleble o con un marcador que tengas en casa, haremos una recta en la base de abajo. Para ahí dibujar con nuestro molde la forma y la silueta de nuestros personajes. Y que se vean así. Sobre una base plana. Como si fuera un piso. Combinaremos el rojo con el violeta para tener el color exacto más oscuro. En este caso el rojo violeta. Y con este color pintaremos nuestros personajes y el piso donde están sujetos. Luego procedemos a pintar el sol y las estrellas con el pincel más fino. Recuerda lavar el pincel y limpiarlo cada vez que cambies de color. No lo olvides. Una vez ya seco, procedemos a pintar con la pintura blanca y utilizando el pincel para delinear, que es el pincel más fino en el cual hemos utilizado para pintar las estrellas. Ahora, escribiremos con pintura blanca la frase que más le guste a mamá escuchar. Ahora, haremos el marco. Para el marco utilicé micróporos de color plateado. Haciendo unas tiritas bien delgadas, recortadas para hacer el marquito con las mismas medidas de nuestro soporte. Recuerda que las tiritas deben ser bien delgaditas para que no tape la frase que hemos escrito y se vea el diseño. Luego de ello, podrás decorar con lo que tengas en casita o puedas conseguir cerca de tu casa, como lentejuelas doradas, verlas doradas, entre otros. No olvides pegar un clip en la parte trasera para que el cuadro se pueda colgar. ¿Y qué te pareció esta manualidad? Muy interesante, ¿verdad? Practícalo en casa y te invito a que te suscribas a mi canal Arte con Gems en YouTube y sigas viendo TV Cosmos. Nos vemos en otra oportunidad y feliz día para las mamitas. Chau, chau.